Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos queridos oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, Unirradio Jaén y también televidentes de esta marca UJA. En la UJA TV estamos iniciando este programa sobre investigación en la Universidad de Jaén, panel de expertos y expertas haciendo justicia. Nos gusta decirlo siempre como embajadores de la divulgación científica, justamente de lo que hacen los grupos de investigación en nuestra universidad. Estamos contentísimos de iniciar la semana haciendo radio, radio universitaria, llevando, como digo, la ciencia a la sociedad. Y también contentísimos porque en nuestra casa, en la radio universitaria, pues estamos intentando desarrollar diferentes vías que están tratando de conectar también con el alumnado de nuestra universidad, con la comunidad universitaria en general. Y es que tenemos en mente diferentes proyectos que seguro, seguro, seguro van a calar rondo. Bueno, qué decir, ¿verdad?, de esa cuestión que planteamos hace unos días, la necesidad de poner en valor a los grupos de Jaén, de la provincia de Jaén, para que tengan presencia, visibilidad en nuestra parrilla y también como colchón musical de lo que son los vídeos institucionales o los vídeos de las redes sociales de la Universidad de Jaén. La aceptación ha sido masiva. Muchísimos grupos de Jaén han contactado con un servidor para que, bueno, tengan presencia y además colaboren en esa iniciativa, que tendrá un recorrido realmente extenso. Solamente hemos iniciado lo que son, ya digo, los contactos y lo que será el proyecto en su calado íntegro, pues nos llevará a muchísimas más cuestiones que generarán esa sinergia entre los grupos, las bandas de música de nuestra provincia. Pero es que también estamos intentando ponerle, bueno, los puntos y las ies al desarrollo territorial. Estamos intentando llevar la Universidad de Jaén, proyectarla a los diferentes enclaves de la provincia. Y para ello, bueno, por ejemplo, acabáis de escuchar un programa en la parrilla universitaria, redescubriendo historias jienenses, diferentes cronistas de, bueno, localidades de nuestra provincia de Jaén. Ese programa dirigido por Plácido Caballero, al que le vamos a dar más visibilidad aún, si cabe, porque nos gusta, desde luego, hablar de nuestra provincia. Pero hoy, lo que nos compete en este programa es hablar sobre ciencia y lo vamos a hacer en compañía de Amelia Eva Aránega Jiménez. Es catedrática del Departamento de Biología Experimental y, desde luego, bueno, un referente dentro del campo de la investigación. No en vano, ella fue vicerectora de investigación de nuestra universidad. Y está aquí, entre otras cuestiones, porque es responsable del grupo de investigación Miogénesis Cardíaca y Esquelética Regeneración Muscular. Todo ello en compañía de nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche, ya digo, en labores técnicas, y también nuestro community manager Roberto Torres. Comenzamos ya, hablamos con nuestra experta después de este indicativo. Donde la ciencia es arte. Donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén. Ocho minutos pasan de la una de la tarde, lo decía nuestra invitada, nuestra experta de hoy, lunes 30 de octubre, es Amelia Eva Aránega Jiménez, catedrática del Departamento de Biología Experimental y, además, responsable del grupo de investigación Miogénesis Cardíaca y Esquelética Regeneración Muscular. ¿Qué tal, Amelia? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Julio, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Tengo que darte la enhorabuena por esta iniciativa que me parece fantástica. Muchísimas gracias. Lo recibo con mucho orgullo. Bueno, lo decía, ¿verdad?, en créditos, en la presentación de este programa, fuiste vicerectora de investigación de la Universidad de Jaén. Bien, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa? ¿En qué medida a ti te aportó un conocimiento más global acerca de la investigación, tú como investigadora, pero además ya, digamos, como vicerectora? ¿Y qué es lo que te parece absolutamente esencial destacar dentro de lo que es la investigación universitaria? Sí, bueno, tengo que decir que fue una etapa importante en mi vida y en la que aprendí muchísimo, muchísimo. Aprendí sobre todo a conocer mejor mi universidad y a conocer cuáles son los requerimientos y las necesidades en temas de investigación que estaban muy alejados de mi ámbito, ¿no? Y fue muy enriquecedor, muy enriquecedor, sí, sí, sin ninguna duda. Una apuesta en práctica que a buen seguro hoy llevas a cabo, ¿no?, de todo aquello que aprendiste. Sí, 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 la verdad es que incluso, bueno, ha ayudado a entender que entre nosotros hay mucha potencialidad y podemos reforzar la investigación colaborando entre distintos grupos que pueden ser interdisciplinares y desarrollar experiencias muy enriquecedoras y que pueden llevar mucho más lejos en materia de investigación, sin duda. Amelia, ¿tú crees que la investigación está suficientemente potenciada en España? Y al hilo de esa pregunta, ¿crees que la sociedad entiende realmente lo que hace el investigador universitario? ¿Les llega? Hombre, la labor de divulgación es sustancial y se potencia mucho, ¿no? Pero, ¿queda mucho todavía? Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, hago una contestación diferente, porque entiendo que son dos preguntas, ¿no? A la pregunta de si la investigación está suficientemente apoyada en nuestro país, pues tengo que decir que lamentablemente no. Y esto es un déficit que venimos arrastrando históricamente en España desde hace muchísimos años. Ha habido varios intentos por parte de distintos gobiernos de incrementar un poco el PIB que se dedica a financiar la investigación, pero han sido infructuosos, totalmente infructuosos. Y tengo que decir que conozco el potencial investigador que tiene no solamente la UJA, sino casi todos, sino todos, muchos de los centros de investigación que tenemos en nuestro país. Y hay investigadores de primera línea con ideas súper novedosas que pueden llegar muy lejos y que están muy poco financiados, están infrafinanciados. Hace falta que la sociedad sea consciente de la necesidad que tenemos de exigir al Gobierno que parte de los impuestos que pagamos y que, a mi entender, debemos de pagar todo, tienen que ir destinados a financiar a la ciencia. Porque, bueno, desde la pandemia parece que la sociedad es un poco más consciente de la necesidad que tenemos del desarrollo científico para poder sustentarnos como sociedad, pero todavía queda mucho recorrido. Y yo creo que es una demanda que debe de surgir desde la sociedad. Y conectando un poco con la segunda pregunta, yo creo que ahí tenemos que entonar un poco el mea culpa a los investigadores. Y porque es nuestra responsabilidad también transmitir este tipo, transmitir qué, para qué, qué es lo que estamos haciendo y para qué sirve. Y esto tengo que decir que también lo hemos hecho mal. Entonces, no me da culpa porque yo pienso que no lo hemos desarrollado en su plenitud en nuestro país. Y, bueno, iniciativas como esta yo creo que son una oportunidad excelente para hacerlo. Pero que sí, yo creo que los científicos debemos de incorporar a nuestro trabajo la divulgación porque es absolutamente esencial. Por lo tanto, ¿crees en un investigador o investigadora cercano a la sociedad? ¿Crees en ese investigador que, bueno, que, entre comillas, y utilizando un lenguaje de andar por calle, se patea justamente su entorno para, digamos, ir divulgando, ir explicando y que la sociedad interprete? Porque es sumamente interesante lo que acabas de comentar. Es la propia sociedad la que debe demandar. Así es. Esa es mi opinión. Y nuestra labor es transmitir a la sociedad lo importante que puede ser en sus vidas la ciencia, claro, claro. Y esa es la labor del científico. Y el esfuerzo no solo es patearse, como decía, los diferentes lugares, sino adaptar también el registro, ¿no? Porque en la divulgación científica existe una taxonomía, los investigadores e investigadoras se entienden, ¿verdad?, entre sí. Pero hay que llegar a la sociedad y hay que hacerlo de forma directa, bueno, pues simplificando un poco la terminología y adaptando, ¿no? Claro, y haciendo entender a la gente la utilidad. La utilidad de lo que hacemos. Fíjate que una de las preguntas, Amelia, que yo lanzo a los investigadores e investigadoras que pasan por estos micrófonos es ¿qué fue aquello que hizo que la persona en particular se dedicase a esto de la ciencia, no? Y normalmente un alto, altísimo tanto por ciento de los invitados que pasan por estos micrófonos de Unirradio Jaén afirman o subrayan un concepto. Curiosidad. No sé si en tu caso también se cumple esta cuestión. Sí, sí, sin duda alguna. Coincido con el resto de mis compañeros, si se lo han subrayado. Es la curiosidad lo que nos mueve. Pero yo, junto con la curiosidad, señalo que yo siempre le comento esto a la gente joven que comienza a investigar en mi grupo, que comienza a investigar conmigo. Y es que junto a la curiosidad es importantísimo la pasión en un científico. Sí, sí, porque dedicarte a la ciencia al final es una forma de vida. Una forma de vida y una forma de concibir el mundo. De una forma, a lo mejor, no diría yo que diferente, pero desde otra perspectiva. Sí. Crees, por lo tanto, que hay una especie de lente especial a través de la cual el científico ve la vida y esto ayuda, de alguna forma, también a que la sociedad interprete ciertas cuestiones que ocurren en su día a día, que a lo mejor no las entenderían si no escuchasen a los científicos y, de alguna forma, también les permita posicionarse críticamente en la propia sociedad. Exacto, porque el dedicarte a la ciencia te hace desarrollar ciertos aspectos personales que tienen mucho que ver con la empatía. Porque te posiciona, el hecho de dedicarnos a la observación, te posiciona siempre en intentar mirar las cosas un poco desde fuera. Y esto, en la práctica, para afrontar muchas cosas en la vida, pues es interesante. Y es una forma de afrontar la vida diferente. Sí, sí. Que al final acabas siendo parte de tu personalidad. Bueno, además, hoy en día se está desmontando ese mito, esa imagen arquetípica o prototípica del investigador con la bata, con, digamos, con los tubos de ensayo en el laboratorio. Eso está ahí, evidentemente, pero es una persona normal, como tú y como yo, ¿no? Pero, por supuesto, una persona normal que tiene su vida diaria igual que tiene todo el mundo y las complicaciones para desarrollar su trabajo igual que tiene todo el mundo. Por supuesto que sí. Amelie, hablabas de curiosidad, pero, indefectiblemente, también acompañada por la pasión. ¿Tú crees que existe, o sea, que el docente que está apasionado es necesariamente un investigador apasionado? ¿O puede existir un docente que no tenga, digamos, tanta pasión por su materia, pero que, sin embargo, esté apasionadísimo por la investigación? Ambas deben ir unidas, ¿no?, de la mano, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero yo entiendo que sí, que puede haber docentes que desarrollen su pasión solo en el mundo de la docencia. Lo ideal es que vayan las dos cosas asociadas, pero yo entiendo también la otra vocación, claro que la entiendo perfectamente. Yo no sé si de alguna forma, tú lo decías hace breves instantes, ¿verdad?, el científico ve la vida a través de esa lente específica de su materia o incluso la confluencia de varias materias, ¿verdad?, lo multidisciplinar. Pero, ¿de alguna forma tú crees que la ciencia, a ti en particular, tu investigación, te ha permitido ver la vida de forma más pragmática? No sé yo si lo definiría como de una forma más pragmática. Insisto en lo que te he comentado antes, sí me ha ayudado a entender la importancia de observar, de detenerte y observar, y pensar, y reflexionar. Esto sí, esto sí, esto sí, me ha enseñado muchísimo a desarrollarlo. Me gustaría que, porque esto es un continuum, es un ciclo vital, que incidiésemos un poco en esa idea que tú trasladabas hace unos instantes. El investigador que entra de repente, que se adscribe a un grupo de investigación, que inicia ese itinerario, que inicia esa aventura. En ese instante, ¿qué le trasladas al investigador o investigadora? ¿Le dices claramente cuáles son los parabienes de esta carrera? ¿Le hablas también de cuáles son las sombras? No todo es luz, más bien también hay sombras en algunos momentos difíciles en los que hay que sobreponerse. Es una consecuencia o digamos una secuencia de intentos que puede ser trial and error, es decir, fracasar pero al mismo tiempo llegar a un éxito. ¿Qué le comentas a estos investigadores? Bueno, pues lo primero que intento transmitirles es la pasión que yo siento por esto. Y claro, les digo que esto es una carrera de obstáculos que se parece mucho a una carrera de fondo, ¿no? Y le insisto en que es absolutamente vocacional y que si no sienten pasión por lo que están haciendo en este trabajo, pues posiblemente tengan muchas dificultades para tener un desarrollo futuro. ¿Y crees que todas las materias, aunque puede resultar polémica la pregunta, no lo sé, si prefieres no contestar, evidentemente estás en tu derecho, ¿crees que todas las materias se valoran de la misma forma desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista incluso de la sociedad? ¿Se entiende todo de la misma manera? Porque, por ejemplo, acabamos de recibir, digamos, las encuestas de la Noche Europea de los investigadores y el 99,9% de las personas que asistieron quieren repetir, eso es muy positivo. Pero es cierto que ahora parece que la gente está fundamentalmente interesada en ámbitos como la biotecnología, como la ingeniería y como el medio ambiente. Esto va por época, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, 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 sí. Pero la verdad es que tengo que decir que, dado el desarrollo extraordinario del conocimiento tecnológico y biomédico en los últimos años, tengo que decir que materias como la filosofía, desde mi punto de vista, están adquiriendo hoy en día una importancia de primer nivel. Necesitamos que se desarrollen puntos de vista filosóficos para cómo abordar el futuro. Por supuesto que sí. Es mi punto de vista. Qué bonito, qué bonito. Se suele hacer siempre esa distinción, bueno, ya no, ¿verdad? Porque hablamos de lo interdisciplinar entre las ciencias y las letras. Y qué bonito que alguien como tú, ¿verdad?, bueno, pues, reivindique la importancia de una materia de humanidades como la filosofía, porque evidentemente la ética, la filosofía y la medicina están permanentemente ligadas, ¿no? Bueno, pues, me gustaría, Amelia, que me contases un poco, ¿cuándo surge el grupo de investigación miogénesis cardíaca y esquelética, regeneración muscular y quiénes lo formáis? Sí, el grupo surgió alrededor del año 2000. Ya tiene una trayectoria de veintitantos años. Y lo formamos gente, un grupo ya amplio. Y, bueno, más que heterogéneo, la verdad es que tengo la satisfacción de decir que ya hay miembros de mi grupo que son catedráticos también y trabajamos juntos. Que hay miembros de mi grupo que ya tienen proyectos financiados por su cuenta y no solo los míos, ¿no? Es decir, que hemos crecido y hemos sido capaces de que, aun siendo un grupo, cada uno desarrolle su propio potencial y sea capaz de plantear proyectos nuevos, ¿no? Que esto es muy interesante de que se desarrolle en un concepto como el universitario, ya sabes, Julio. O sea, que hay cierta autonomía e independencia, pero al mismo tiempo remando todos en un mismo sentido. Así es. Interesante. Así es, así es. Entonces, ya te digo que hay catedráticos, un catedrático, varios profesores titulares. Recientemente se ha incorporado un miembro de captación de talento que acaba de obtener la buena noticia que ha conseguido una R3, la calificación de investigador de R3 por el ministerio. Y, bueno, luego una serie de becarios y becarias predoctorales, alguna chica que ha obtenido una ayudantía, que es profesora ayudante, y eso, un elenco de postdoctorales y predoctorales que están, sí, trabajando en el grupo. Y, bueno, fundamental, supongo, ya que estamos hablando de divulgación científica del trabajo que realizáis, que todo ello tenga una, bueno, manifiesta y explícita proyección a la sociedad a través de los medios de comunicación, a través no solo de la publicación, ¿verdad?, sino también encuentros, congresos, seminarios y un largo etcétera, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos permanentemente haciendo lo que se llama un update en los congresos. De hecho, me voy la semana que viene a París a uno de ellos, ¿no? Y, sí, sí, hacemos muchísimo networking en nuestra área. Estamos muy conectados con gente que hace, que trabaja en nuestro campo, en todo el mundo. Sí, sí, estamos muy conectados. La sinergia, por lo tanto, no solo con las propias facultades o departamentos aquí dentro de la Universidad de Jaén, sino allende las fronteras, ¿verdad?, de nuestra universidad. ¿Es básico establecer ese networking, esas sinergias con otras universidades? Absolutamente. Con otras universidades y centros de investigación de todo el mundo. Hay que ir siempre, hay que no tener miedo, hay que intentarlo. Tienes que, a pesar de que, te lo digo por mi experiencia personal, porque a mí me ha pasado, a pesar de estar en una universidad pequeñita, que parece que podemos tener cierto complejo de que trabajamos aquí, ¿no? Nuestras ideas pueden ser las mismas de buenas que las de cualquier otro. Y es importantísimo no tener ningún tipo de estos complejos y ser capaces de abrirte a participar en congresos, en workshops y en reuniones donde están los mejores del mundo en tu campo. Porque es así como progresas. Y mi experiencia personal ha sido absolutamente gratificante, porque he podido constatar cómo aquellos investigadores e investigadoras que están parecidos siempre pop, como inalcanzables, y pues son gente absolutamente fabulosas. Y que están dispuestos a abrirse a cualquiera. Y conectar con cualquiera que tenga una idea interesante. Ese es otro de los aprendizajes importantes. Y convertirse también en referente, sin lugar a dudas. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues vamos a hablar, ¿verdad?, sobre líneas de investigación de este grupo, miogénesis cardíaca y esquelética, regeneración muscular. Lo primero que me gustaría, Amelia, es que, a modo casi de glosario, ¿verdad?, nos definieses qué es la miogénesis y qué relación tiene con la regeneración muscular. Bueno, pues la miogénesis es un término que se refiere etimológicamente a la formación de músculos. Hay distintos tipos de músculos en los seres humanos y en la mayoría de los seres vivos que se resumen en tres, tres tipos diferentes. Y, pero, de esos tres tipos, dos de ellos comparten características. Y esos dos tipos de músculos que comparten características son los que forman parte de los músculos esqueléticos, que son los músculos que movemos de forma voluntaria y que nos permiten realizar nuestros movimientos diarios. Y el músculo cardíaco, que todo el mundo sabe la importancia del corazón, que es el que bombea la sangre en todo el organismo. Así que el término miogénesis se refiere a cómo se forman, en nuestro caso, a lo que nos dedicamos es a ver, a estudiar, a analizar cómo se forman los músculos que nos permiten movernos y los músculos que permiten mover la sangre, el corazón. Entiendo, por lo tanto, que los músculos esqueléticos están íntimamente ligados con, digamos, los huesos, con el esqueleto y, por lo tanto, ligados entre sí. Y hablas de, no sé si has dicho, al principio has dicho músculo cardíaco, luego has hablado de músculos cardíacos, tienen entidad propia, ¿hay un solo músculo? El músculo cardíaco es un tipo de músculo. Vale. ¿Vale? Solamente uno. Uno. Cardíaco. Sí. Y el esquelético también es otro tipo de músculo. Además de estos dos tipos de músculo, existe un tercero, que es el músculo liso, que es el que movemos de forma involuntaria y que forma parte, pues, de la pared, de la mayor parte de nuestros órganos internos y de la pared de nuestros vasos sanguíneos también. Pero este tipo de músculo se llama músculo liso, lo movemos de forma involuntaria y, bueno, se escapa un poco nuestro foco de investigación. Nosotros estamos focalizados fundamentalmente en el esquelético, en los músculos que movemos de forma voluntaria y en el músculo cardíaco. Es decir, ¿el músculo liso es, por ejemplo, la pared del estómago o algo así o no? Sí, sí. ¿Eso sería? Las paredes de todos nuestros órganos internos tienen músculo liso. Sí, sí. De casi todo. Bueno, pues, ¿cuál es la relación entre el músculo esquelético y el esqueleto? ¿Qué tipo de relación establecen entre sí? El músculo esquelético debe su nombre a que rodea el esqueleto, precisamente. Y, bueno, la relación que establecen entre sí es que todos los músculos esqueléticos, como tú muy bien dices, Julio, están conectados a nuestros huesos a través de otro tipo de tejido que es un tipo específico de tejido fibroso y que son los tendones. Te digo esto porque en alguna ocasión, cuando uno va al médico, ¿verdad?, con algún dolor, asume que el dolor es de huesos, pero a lo mejor el dolor es de músculo. Se suele dar el caso, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Y preguntar al médico, ¿qué tipo de problema tengo en el hueso? No, 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 no. Usted no tiene ningún problema en el hueso. Tiene problema en el músculo. No tiene nada que ver con el hueso. Así es, efectivamente, Julio. El músculo esquelético es mucho más importante de lo que en un principio pueda parecer porque, efectivamente, se dañan y, curiosamente, aunque se dañen, no sé si esto es muy conocido, lo conoce todo el mundo, pero el músculo esquelético es uno de los tejidos más interesantes porque tiene la capacidad de regenerarse cuando se daña. Además de la fibra, entre las fibras de nuestros músculos, las fibras musculares que tenemos, existen unas células muy pequeñitas, muy pequeñitas, que están ahí como acantonadas, silentes, pero cuando se produce un daño en el músculo, estas células que están en un principio quietecitas, silentes, se activan, proliferan, se dividen y forman nuevas células que, al fusionarse, forman nuevas fibras musculares y regeneran el músculo. Es fascinante. Qué inteligente es nuestro cuerpo, ¿eh? Es una barbaridad. Ante situaciones límite, por lo tanto, se activa. Sí, sí. Nuestros músculos esqueléticos se regeneran. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta capacidad de regeneración del músculo esquelético está muy influenciada por factores metabólicos, estilos de vida. Y lo que es más importante, especialmente para una sociedad como la nuestra, y es que esta capacidad de regeneración se pierde con la edad. Y, bueno, todo el mundo conoce que cuando vamos cumpliendo años, pues la mayoría de la gente se queda así como muy pequeñita, como atrofiada, y eso se debe porque los músculos no mantienen lo que se conoce con el nombre de homeostasis, de mantener el nivel de fibras musculares que necesitamos porque perdemos esa capacidad de regeneración. Y a eso se le conoce con el nombre de sarcopenia. Y está siendo un problema importantísimo que genera muchísimas patologías y muchísimas necesidades en la población envejecida como la nuestra. Yo voy a utilizar un símil que, de luego, es muy pedestre, pero no sé si esto puede ayudarme a mí a entender y también a los oyentes, o a los oyentes y a mí. Digamos, el músculo es como una especie de globo que se puede inflar o desinflar y cuando se desinfla ya no es tan operativo. Y en ese sentido, ¿puede existir un músculo que sea deficitario precisamente por estar desinflado y algunos músculos que al tener o al estar más inflados de la cuenta también provoquen problemas? Sí, sí. Es lo que se conoce con el nombre de hipertrofia y atrofia, ¿no? Pero sí, lo que conocemos ahora mismo, esos eran términos clásicos, pero lo que sabemos hoy en día y lo que conocemos hasta el momento, es que nuestros músculos se mantienen porque estas células existen y estas células, que se llaman células madre del músculo esquelético, mantienen su actividad. De forma que sí, que estas células, hoy sabemos que son en su mayor parte los responsables de mantener la masa muscular, de mantener nuestros músculos a lo largo de la vida. Y de forma que si estas células pierden capacidad, que lo hacen con los años, pues nuestros músculos dejan de estar tan bonitos, dejan de estar y tienen un tamaño mucho más pequeño y dejan de cumplir su función. Y esto tiene consecuencias devastadoras, porque si nuestros músculos no se mueven, nuestros huesos tampoco. Sobre eso te quería preguntar, efectivamente. Si tenemos un músculo, porque supongo que aquí influye también la grasa, ¿no? Es decir, el peso influye en lo que es nuestro esqueleto, a veces generamos una serie de problemas en los huesos, precisamente porque a lo mejor hay demasiado peso, dicen, ¿no? El músculo, por lo tanto, influye en el hueso. No sé si el hueso influye también en el músculo. Hasta donde nosotros conocemos, o si hay un cierto juego entre ambos, porque si nos podemos colocar en un escenario en el que haya, por ejemplo, una rotura ósea. Imagínate, Julio, una rotura ósea, claro. Si el hueso está roto y tenemos que inmovilizarlo para que aquello regenere, que la regeneración ósea va por otro lado, digamos, esa inmovilización afecta al músculo, a los músculos que están pegaditos a ese hueso, porque esos músculos que están pegaditos no se mueven. Y aparece con el tiempo una atrofia muscular también. Sí, sí, todo está relacionado, claro. Y evidentemente no seré yo quien te pida, o a lo mejor sí que investigadores en tu área lo tenéis muy claro, pero no sé si hay una jerarquía de músculos. Es decir, ¿es un músculo más importante que el otro? Por ejemplo, los músculos de las piernas, porque nos sostienen, porque nos permiten caminar, o porque, digamos, sostienen todo el peso, ¿son más importantes desde el punto de vista funcional u operativo que otros, por ejemplo, que a lo mejor no tienen tanta operatividad? Yo no me atrevería a decir que hay unos músculos más importantes que otros. Lo que sí es que podemos hacer abordajes, aproximaciones diferentes, dependiendo, si nos vamos ya al campo de la patología, es decir, al campo en el que tenemos que solucionar un problema que existe, pues en ese ámbito tenemos que tratar las patologías de forma personalizada, porque dependiendo de cuál sea el contexto de esa patología, a lo mejor es más interesante en una patología incidir en los músculos de las extremidades inferiores, de las piernas, o en otra patología a lo mejor no es más interesante. Es decir, que ya serían abordajes concretos para una patología, pero en líneas generales yo no me atrevería a decir que hay unos músculos más importantes que otros. Bueno, qué término tan bonito esto de regenerar, ¿verdad? Regenerar, reciclar y, bueno, devolverle, ¿verdad? La vitalidad, la energía, la vida, algo. A mí me gustaría que nos comentaras, Amelia, cuáles son las claves de análisis del origen embrionario de las células madre del músculo. Pues sí, esto ha sido uno de mis últimos proyectos financiados y que estoy comenzando ahora y… Y se te ve la motivación. Absolutamente, estoy muy motivada, muy apasionada con esto. Bueno, pues el origen de plantear este proyecto fue que desde hace unos años sabemos que estas células pequeñitas que se dedican a regenerar el músculo, las células madre del músculo, pues a pesar de ser una población tan pequeña, representan el 1% de todas las células que tiene un músculo. O sea, tenemos poquísimas. Qué babosa. Pues los científicos que nos dedicamos a este campo desde hace una década aproximadamente, pues tenemos muchas evidencias de que estas células no son todas, no se comportan de forma igual. Que hay heterogeneidad funcional. Que hay algunas, cuando hay un daño, hay algunas que se dedican más a intentar regenerar. Hay otras que se dedican más a dividirse para intentar repoblar las células madre, porque claro, si solo producen músculo, nosotros necesitamos también un pool de reserva, porque si no, a la próxima lesión no tenemos células con las que responder, ¿no? Entonces, este tipo de balance entre regenerar y mantener la propia población de células madre, pues no lo hacen igual todas las células del músculo esquelético. Se comportan de forma diferente. Pero de forma, digamos, coordinada. Es decir, ¿hay una especie de sinergia entre células madres o no tiene nada que ver? La evidencia que tenemos hasta el momento es que esa población que parecía homogénea, que tiene los mismos marcadores, hace lo mismo, pues no hemos dado cuenta que hay subpoblaciones que tienen más tendencia a hacer una a regenerar y otras subpoblaciones que tienen más tendencia a repoblar, a solo repoblar el nicho de células madre. Habrá ciertamente una especie de complementariedad, ¿no? Entre ellas un equilibrio, no se sabe nada. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Y bueno, yo tenía evidencias previas en mi laboratorio que me hacían pensar que esa heterogeneidad funcional podía estar sustentada en que procedían de distinto origen embrionario. Y ahora estamos intentando identificar cuáles son las moléculas responsables de generar distintas poblaciones de células madres durante el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Pues porque si identificamos moléculas que nosotros podemos modificar desde fuera, identificamos moléculas que nos puedan servir como herramientas para hacer, en un momento dado, que las células que están más quietecitas puedan activarse hacia el camino de regenerar o nos interesa en un músculo, en una patología concreta, nos interesa más repoblar y aumentar el pool de células madres, estas moléculas nos pueden servir, como digo, de herramientas para, digamos, manipular la población en un sentido o en otro, dependiendo del interés. Es decir, a ver si te he entendido bien, me parece fascinante. Se supone, a priori, que hay dos tipologías. Se comportan de forma diferente, pero hay subpoblaciones que estamos empezando a identificarlas, pero hasta el momento no tenemos datos de si son dos, son tres, son cuatro. Pero sí que es cierto que... Hay heterogeneidad, punto. Sí es cierto que acabas de hablar, a lo mejor en lugar de, en este caso, regenerar, existe la posibilidad de crear para manipular. ¿Crear ese tipo de células madre o no? No, mantener el pool. Mantener el pool. A ver si soy capaz de decirlo en palabras que lo entienda todo el mundo. Todas las células madres del organismo, no solamente estas del músculo, sino las células madres se llaman así, bueno, se definen fundamentalmente porque tienen la propiedad de dividirse de forma diferente al resto de las células. Porque las células madres no hacen solamente un tipo de división, sino que hacen dos tipos de divisiones. Una división que llamamos simétrica y otra asimétrica. En la asimétrica pues da lugar a, cuando se divide, a dos células hijas que mantienen las mismas propiedades, digamos, que las células de origen, que es como se divide en todas las células. Por lo tanto, la asimétrica da lugar a dos células madres. Pero además se dividen de forma asimétrica, que es absolutamente necesario porque en la asimétrica lo que hacen es generan una de las células hijas, sigue siendo célula madre, pero la otra ya es una célula que nosotros llamamos comprometida a ser otro tipo celular. En nuestro caso, a ser músculo. En el caso de las células madres del hueso, a ser hueso. Pero esta propiedad de dividirse simétrica y asimétricamente la tienen todas las células madres. Es absolutamente necesario para mantener la homeostasis, para no perder ni capacidad de regeneración, ni perder número de células madres. Es absolutamente necesario que exista un balance entre los dos tipos de divisiones a lo largo de toda la vida. ¿Y la evolución de las células madres simétricas siempre generar dos simétricas siempre constantemente en la línea o existe la posibilidad de que dos células madres simétricas generen en algún caso alguna asimétrica? Sí, cuando se dividen de forma asimétrica, sí. Es decir, que las células madres tienen la capacidad de dividirse de estas dos formas. Y pueden tomar la decisión, entre comillas, de hacerlo de una o de otra forma. Y nosotros estudiamos qué moléculas forman parte de esas decisiones. Yo te preguntaba por el tema de crear, porque no sé si la posibilidad de aumentar las células madre, si existe esa posibilidad y si en realidad sería beneficioso para el cuerpo humano. El aumentar el pool de células madres en determinadas circunstancias, sí. Como digo, es muy importante mantener el balance entre los dos tipos de divisiones. Porque ni perdemos capacidad regenerativa, ni perdemos número de células madres para responder en una próxima lesión, en un próximo daño. Es absolutamente imprescindible mantener el balance. Vamos a hablar sobre ese músculo cardíaco. Cuéntanos. A ver, el músculo cardíaco comparte con el esquelético en que, digamos, la morfología de las células y las moléculas que tienen para formar la estructura de esas células son muy, muy, muy parecidas. Son células muy parecidas, muy, muy parecidas. Y ese parecido está basado fundamentalmente en que hacen la misma función, se contraen. Su función es contraerse. Y en este sentido, pues hay muchas moléculas que son compartidas por los dos tipos de músculos. Y desde hace algunos años sabemos que incluso, aunque el origen embrionario es diferente del músculo esquelético, del músculo cardíaco, hasta el momento, pero hace unos años que nos, los que nos dedicamos en parte también a la biología del desarrollo, se ha podido identificar, no lo ha hecho mi grupo, pero hay grupos que han podido identificar algún grupo de células que se forman muy temprano durante el desarrollo embrionario y que pueden dar lugar a ambos tipos de músculos. Es decir, que comparten progenitores. Muy curioso. Bueno, y este es un músculo que está, no sé si el resto de músculos, el esquelético, en algún momento puede estar en reposo. ¿El músculo cardíaco está permanentemente activo? El músculo esquelético está también, siempre activo, para mantener el tono muscular. Si no, estaríamos tú y yo tumbados en el suelo ahora mismo. No podríamos mantener la postura. Nuestros músculos esqueléticos están activos continuamente. Manos, vale. Sí, y el cardíaco, evidentemente. Y el cardíaco igual, claro, también. Especialmente, ¿no? Y cuando falla un músculo esquelético, ¿hay una especie de compensación por parte del resto de músculos? Cuando falla un músculo en concreto, ¿de compensación por parte de otro músculo? Sí, pero es una compensación que se tiene que trabajar también. Pero sí, 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 sí. Es decir, la respuesta inmediata. Pero compensación funcional. Efectivamente. Sí, sí. Pero claro, a largo plazo puede afectar al músculo. Claro, 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 ahí, claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues háblame si eres tan amable sobre el papel de los RNA no codificantes, ¿verdad? En la regeneración del músculo cardíaco y esquelético. Sí, pues bueno, como te contaba en nuestra curiosidad por intentar identificar este tipo de moléculas que dirigen todo esto que te estoy contando, pues hubo momentos que identificamos que hay algunos microRNA, esta palabreja, que se refiere fundamentalmente a esas moléculas muy interesantes, ¿verdad? Porque primero son moléculas que son capaces de…, son moléculas muy pequeñitas, con lo cual muy fácilmente manipulables. Y la propiedad más interesante, digamos, es que son moléculas que pueden cambiar el comportamiento de una célula sin tocar el genoma. Y claro, están siendo en los últimos años propuestas, se está avanzando muchísimo para proponerlas como tratamiento en multitud de enfermedades. Por estas dos propiedades, porque son moléculas muy pequeñitas que entran en la célula sin necesidad de un vehículo en concreto. Y después, ¿por qué no tocan el genoma? Alteran el comportamiento celular sin alterar el genoma. Y son moléculas biológicas que están en la célula. Entonces, podemos inhibirlas o fomentarlas desde fuera o introducirlas de una forma más o menos sencilla y cambiar el comportamiento de la célula. Fíjate que estoy pensando, y me gustaría preguntarte, Amelia, si los investigadores, por ejemplo, en este ámbito que tanto tiene que ver con la medicina, con la salud, con la vida, si hay algún momento en el que tú hayas pensado. Nosotros estamos viendo cosas ya, pero se tarda mucho tiempo en implementarse. Llevo años pensándolo, precisamente porque, bueno, una de las moléculas de estos microRNAs que hemos identificado que cambia el comportamiento de las células madres del músculo, pues bueno, con esta molécula tenemos una patente internacional y una americana desde hace unos años. Y, bueno, estamos absolutamente seguros de su potencialidad para ser un tratamiento futuro, pero es muy, muy, muy arduo y muy difícil el camino para encontrar financiación para poder desarrollar todo esto. Muy, 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 muy difícil. Y porque en España faltan organismos que medien y que hagan, digamos, como de intermediarios entre el potencial de los conocimientos científicos básicos, que en realidad es donde ha venido nuestra molécula, al desarrollo de un fármaco. Este tipo de actores intermedio está muy desarrollado en otros países y en Estados Unidos. Hay muchísimas empresas o organismos intermedios que ayudan a vehiculizar todo esto de una forma muy ágil. Pero, desgraciadamente, en España carecemos de este tipo de estructuras intermedias, digamos, que si las desarrolláramos, pues cambiaría nuestra posición en el mundo. Pero es que esto a mí me llega a pensar las enfermedades raras. Esto lo tendrán muchísimo más difícil todavía porque se demostró claramente que cuando interesó, durante la época de la pandemia, todo se agilizó mucho, ¿no? Y ahora parece que las cosas vuelven un poco a ese ritmo normal, ¿no? Quien pueda que se salve y si hay cosas ya investigadas y, como tú dices, patentes más que, bueno, refrendadas o cuyos resultados son muy claros, no entiendo por qué, si hablamos de la vida, no entiendo por qué no se agilizan este tipo de cuestiones. Es una cosa que no es lógica. Claro, porque, como te digo, nos falta ese tipo de estructuras o organizaciones intermedias que facilitan este tipo de… Que facilitan que el conocimiento científico llevan ese conocimiento científico a, no sé, o a posibles inversores. En Estados Unidos tienen ya estructuras intermedias que facilitan eso mucho. Y esto llega a las instituciones. Es decir, ¿esta falta solamente se da cuenta nuestra invitada hoy, Amelia, o es Vox Populis? ¿Se entiende como tal? ¿Hay intereses creados? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque, la verdad que… No, yo pienso que esto es algo que conoce mucha gente. No es algo que haya descubierto yo, ni muchísimo menos. Que es algo que conoce muchísima gente. Pero esto también es necesario que lo digamos en micrófonos como en el de hoy, ¿no? Porque es una de las características de los déficits importantes que tiene nuestra sociedad y la gente tiene que ser consciente de eso también. Tiene que ser consciente de eso. Y también la sociedad a la que debería demandar. Claro, una vez más. Somos una sociedad, Julio. Y tenemos que demandar cosas. Y tenemos que ser capaces de construir nuestro futuro. ¿Te has sentido alguna vez en esa situación de estar hablándole a una pared? A ver, tanto como una pared no. Pero a solas en el desierto. De no ser entendida, digamos. De no ser comprendida. Eso sí. Eso sí. Pero de no ser comprendida, sí. En fin. Bueno, pues has hablado de patentes. Estamos llegando al final del programa. Has hablado de patentes. ¿Cuáles? En particular esta a la que te referías, pero hay más, ¿no? En el grupo. Sí, pero todas están relacionadas. Sí, sí. Todas están relacionadas. Y bueno, estamos intentando, estamos luchando por intentar el desarrollo de esto. Y de hecho estamos colaborando con grupos de químicos en el Instituto de Química de Sarriá en Barcelona para, bueno, hacer lo que le llamamos nosotros en inglés delivery. Es decir, el facilitar que nuestras moléculas lleguen al tejido y a las células que tienen que llegar. Y ellos están desarrollando los vehículos que nos permiten hacer eso. Y estamos colaborando desde hace unos años con ellos. Y bueno, a ver si somos capaces de encontrar, convencer a alguien que financie. Por tanto, ¿no hay ningún fármaco todavía a partir de esas patentes? No, no, no. Aún no. Esto es desarrollar un fármaco a partir de una patente como la nuestra para que la gente se haga una idea. Puede tener un recorrido, si todo es exitoso y tenemos suerte, un recorrido de 7 o 8 años con una mínimo, si no pueden llegar a 12, con una financiación que supera los 10 millones de euros. Es decir, cuando en la televisión se dice esto llevará a un proceso hasta que se implemente, no es porque el fármaco no sea efectivo, sino porque hay un recorrido hasta que se financie. Esto es. Esto es. Y entramos ya, digamos, en el mundo de la farmacéutica. Entramos ya en un campo que, bueno, que también se puede llegar a entender. Lo que pasa es que, insisto, necesitamos de esas estructuras intermedias que vehiculicen. Porque, bueno, los que tienen más facilidad para facilitar financiaciones de este tipo son las compañías farmacéuticas en nuestro campo. Y, claro, las compañías farmacéuticas, pues, tienen que ver muy clara la aplicación porque no arriesgan capital. Y es muy difícil convencer a una compañía farmacéutica de que financie un proyecto así. De todas formas, bueno, nosotros nos estamos moviendo en ese campo, Julio. Y estamos intentándolo. Y, bueno. Me parece impresionante que si en el año X se sabe cómo salvar ciertas vidas, hayan de transcurrir 8 o 9 años hasta que se puedan salvar esas vidas y otras hayan quedado en el camino. Y, en ese sentido, vuelvo otra vez al tema de las enfermedades raras. Dios mío de mi vida. ¿Cómo va a apostar una compañía farmacéutica si el número, el tanto por ciento en la población es mínimo? Así es. Así es. Desgraciadamente así es. Sí, sí. Bueno, pues, lo decías tú, ¿verdad? Es importante también divulgar ciencias, pero también que sepamos cómo se mueven estos asuntos y también, bueno, pues, que la sociedad reivindique, que se financie más y, por supuesto, que se apueste muchísimo más por estos caminos y por estos proyectos. Amelia Eva Aranega Jiménez, muchísimas gracias. Hay que ver qué musicalidad tiene, ¿verdad? Mira, tu nombre, tus apellidos, Amelia Eva Aranega Jiménez. Tiene ahí una melodía y una sinfonía curiosa. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por visitar los estudios de la Radio de la Universidad de Jaén, por aportar tus conocimientos y, sobre todo, por ser tan clara, directa y precisa. Muchísimas gracias a ti, Julio. Las veces que sea necesario y que me llame, aquí estaré. Ha sido un placer. Gracias. José Antonio Ruizelich estuvo en las labores técnicas. Roberto Torres, ahí en documentación y también como comité manier. Hasta el próximo lunes, aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Donde la ciencia es arte. Donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén. Unirradio Jaén.